Fiscalía investiga secuestro de militares en el Guaviare. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por el secuestro del que fueron víctimas 66 militares que estaban en poder de la Guardia Campesina en las veredas de Chuapal y Bocas de Caño Cafra, en zona rural de San José del Guaviare. Por este caso, la Fiscalía Seccional del Guaviare y un grupo de agentes de policía judicial indagan la supuesta comisión del delito de secuestro simple. La investigación se inició una vez se conocieron esos hechos y se mantiene, pese a que este grupo de uniformados fueron liberados luego de la intervención de varias organizaciones. Asimismo, se requiere determinar la responsabilidad de la Guardia Indígena en los 66 uniformados secuestrados. Trascendió que, la investigación estará acompañada por agentes de la Policía Judicial, los militares pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega salieron de la zona para trasladarse a la unidad militar a la que pertenecen. En su momento, el comandante del Comando Conjunto Número 3, General Raúl Vargas, rechazó el secuestro y precisó que las comunidades deben entender que los grupos armados son organizaciones al margen de la ley que no respetan sus derechos. Reiteramos que nuestras tropas seguirán desplegadas cumpliendo con las tareas que han sido asignadas en contra de todos los factores de criminalidad en el departamento del Guaviare, indicó el general.